Música Soy como el pagarupito y en las cumbres me mantengo Soy como el pagarupito y en las cumbres me mantengo Las palabras que me dicen en el corazón las tengo Como no me las complites, a que me las cumplas vengo Mi amor es como el conejo, sentidor como el venado Mi amor es como el conejo, sentidor como el venado No comes a que te viejo, ni tampoco más brillado Come saca, pito verde, de la punta serenado Música Vamos real que eres correo, tú que vas a rir del oro Si te preguntan que hago, vamos real que eres correo Tú que vas a rir del oro Si te preguntan que hago, vamos real que eres correo Legrimitas en mis ojos por una joven que añoro Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar Que la gente de la laguna es muy gente y a todo dar Que la gente de la laguna es muy gente y a todo dar Música